hola muy bien chicos como estan tambien venidos a un nuevo video que si perdon si a veces no tengo tiempo para grabar videos y a veces lo subo un video al mes y bueno aqui nos encontramos con finding some freddy que es un juego que me costó mucho conseguir pero quise presentarles el juego asi que y bueno para empezar les digo que siendo agencia para tratar de hacer mas la pizzeria freddy pasmer pizza algo asi entende solo el titulo a ver hay peluchas 3, 4 peluchas la pizzeria freddy pasmer la pizzeria freddy pasmer ok chicos chicas fresco muñeca 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 mas y muñeca muñeca bueno por ahora ya esta ok Un poquito Interesante ¿Vamos? Bueno Sí, lleno un poquito No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no y yo se pido ah, hoy, hoy, si me lo vamos a comer las series de la mañana, ahora vamos a jugar por lo menos solo uno de los gatos ¿cómo? 0 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡La fregué! Es que... ¿La fregué? ¿Para qué quise abrir? Ay, yo soy Freddy desarmado Con los ojos afuera La fregué... ¿Para qué abrí? Sí Bueno, continuaremos con la noche 2 Ok, ok No puedo abrir esa puerta Porque ya entendí que si no, no la voy a cerrar Ya me mata No puedo abrir esa puerta El taxi la primera ¡Suscríbete! Dumb, 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 Dumb. Dumb, Dumb, Dumb. Dumb, 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 Dumb. Dumb, 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 Dumb. Dumb, 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 Dumb. Dumb, Dumb, Dumb. esta es la cocina esta es la cocina 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno hasta aquí dejaríamos el gameplay play para cuando la noche 4 ya le haremos para justo para mañana no se preocupen